El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el Frente Frío Nº 6 se extenderá con características de estacionario desde el noreste del Golfo de México hasta el sur de Veracruz e interaccionará con un canal de baja presión sobre el sureste de México. Ambos sistemas ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Veracruz y Puebla e intervalos de chubascos en Tlaxcala, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Asimismo, la masa de aire frío asociada al frente mantendrá el ambiente frío a muy frío, con heladas durante la mañana sobre zonas altas de la Mesa del Norte, Mesa Central y el Oriente del país. No obstante, comenzará a modificar sus características térmicas, permitiendo un gradual ascenso de temperaturas vespertinas, además de mantener viento de componente norte con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en el litoral sur de Veracruz, Itzmo y Golfo de Tehuantepec, y rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en zonas de norte y noreste de México. El ingreso a humedad del Océano Pacífico e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Guerrero y Morelos, así como chubascos en el Estado de México, Ciudad de México y Michoacán. Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas. Finalmente, el ingreso de humedad del Mar Caribe generará lluvias aisladas en la península de Yucatán.